El siglo XIX fue agitado en toda España y no podía ser lo menos en Córdoba. Enfrentada valerosamente contra la dominación francesa, la ciudad participó en la revolución que derrocó a Isabel II. El Círculo de la Amistad es uno de esos sitios magníficos y despoblados que algunas ciudades mantienen a modo de santuario. No hay que dejarse engañar por el vacío de las alas. La ausencia tiene también su presencia. Julio Romero de Torres es símbolo de Córdoba. La ciudad lo ha honrado con un museo en lo que antaño fue su casa. ¿Quién no recuerda a sus mujeres en alguno de los billetes de las desaparecidas pesetas? Gran pintor de desnudos femeninos, tal vez sus cuadros sean los que mejor representan el carácter sobrio y melancólico de la ciudad. Junto al Museo del Pintor se encuentra el Museo de Bellas Artes, entre cuyos fondos destaca parte de la obra de un famoso escultor, también hijo de la ciudad, Mateo Inurria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!